...característico ya hasta ahora, comenzar a revisar el panorama deportivo y saludar a don Juan Pastén que ya está con nosotros. ¿Cómo está don Juan? ¿Cómo le va? Placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Y del Alto, el año 77 fue la primera vez que vine al Alto yo. En febrero. En febrero. En febrero. O sea, había... El aeropuerto era hasta por ahí. El aeropuerto acá. En ese momento estaba la línea estatal Loya Aérea Boliviano. Y esa... Había un microbus que te traía hasta el centro de la ciudad. O sea, un tipo MTA, ¿no? Un grande. No, eran de esos chiquititos que están por allí ahora, de esos de 26 pasajeros. De esos te traían y... Bueno, no existía la autopista en ese momento. No había la autopista, la estaban construyendo. Te hablo, febrero 77. ¡Wow! Había que bajar por el otro lado, por el lado del cementerio. Ya, por las Naciones Unidas. Sí, señor. Y ahí sí que era divertido, ¿no? ¿Por qué? No, pues todo el mundo ha enfiertado. Viernes, ¿no? La primera vez que llegué yo por aquí. Claro. Toda esa zona es de fiesta, pues. Hasta ahora y sigue siendo. ¿Dónde estaba yo que no vine antes? ¿No? De verdad, ¿no? ¿Cómo creció? ¿Y ahora? Imagínate que el 78 se hacían las pruebas de automovilismo de obrajes de la zona sur hasta el alto. Porque no había Llojeta, no había nada. No había camino, no había absolutamente nada. Entonces, eso es lo bueno que tiene el automovilismo, que va creando rutas, va creando caminos vecinales, pero caminos al fin. Y ahí subían, hecha una bala los tipos del 78, ¿no? Ahora vaya por Llojeta a ver. No, pues una cantidad impresionante de casas. ¿Cómo creció? Usted bajaba del alto antes a las doce y media, una de la mañana y no pasaba absolutamente nada. Bajaba caminando. Claro, no pasaba nada. Hoy en día, tanto maleante, tanto trubán. A ver, hagámosla. A ver si llega vivo, ¿no? No, vivo llegamos, pero con neumonía, porque te sacan toda la ropa en el camino. Eso es... Imagínate que en ese tiempo estaba la Mutual... ¿Cómo se llamaba la Mutual de acá? ¿Cuál? ¿La primera? Creo que era la primera o había otra. No me acuerdo. Y daban las casas en el alto, en la mejor zona que es ahora, en 11.000 dólares. Esas casas ahorita, por encima de los 80, 100... 11.000 dólares te dan 20 años para pagarlas. Yo conozco más que usted que nació aquí, claro, usted nació después. Claro, no, pues ni idea. Usted me está hablando del 77, ni idea. 77, 78. Claro, y usted ahora que va y vuelve de Santa Cruz constantemente, al salir del avión ya se ve la bancha urmana. Claro, impresionante cómo ha crecido el alto. Nosotros fuimos los que fustigábamos por el tema del estadio. Por eso es que cuando yo hablo del estadio, lo hablo con propiedad. Del primero que se construyó, que lo hizo Pepe Lucho. ¿Se acuerda? Claro. Es más, el alto en ese tiempo... ¿Cuál era? ¿Ese era el Cosmos? El Cosmos, fue el primero que se hizo. En ese momento se peleaba, por ejemplo, no había universidad en el alto. Había que pelear los presupuestos. Tampoco el alto tenía un himno, yo lo decía. Yo tenía, qué sé yo. Eso ya fue después, hace unos 25. ¿Cómo es posible que una ciudad que se precie no tenga un himno, no? No tenga una universidad. Ahí me llamaron los muchachos del Ministerio de Gobierno para preguntarme, ¿qué pretendía? Usted sabe cómo son de gentiles. Claro, sí. Cuando creen que usted cuando pide algo que se haga... Tiene un objetivo, tiene algo por detrás. Claro, ya te dicen terroristas. No, entonces... Bueno, pero ahí está. Es una ciudad muy bonita, maravillosa, que yo creo que con todo el gas que tenemos, esa ciudad debe crecer mucho más. Otra de las cosas que decía, ¿por qué no en el alto ponerle a las escuelas el sistema ese que tiene el aeropuerto? El sistema del aeropuerto es un calefactor que va por abajo. Los arradiantes se llama eso. Se utiliza en la Argentina mucho. Casi todos los colegios tienen. Los arradiantes. Los arradiantes se llama. Son los tubos, que son como vasos comunicantes que entre sí van llevando el agua caliente, que la calienta por supuesto un caldero de gas. Claro, claro. Entonces ese vapor calienta y eso permite que todo el ambiente esté... Que el ambiente esté calientito, ¿no? Ah, y eso... Alguna vez lo conversé con quien estaba por allí en ese momento. Claro, pero es difícil, ¿no? Sales de un ambiente de esos al frío también y es el cambio de temperatura. Yo quisiera que usted vaya a clase a las 7 y media de la mañana a una escuela del alto, que a veces hasta ventanas le faltan, ¿no? Yo creo que a los chicos le debemos dar, qué sé yo, el mayor beneficio posible, que sea un gusto ir a clase y que no sea un sufrimiento, ¿no? Definitivamente. Y creo que esa es una gran apuesta a futuro por todos los temas. Ahí tiene que ver las alcaldías, no tiene que ver el gobierno, porque las alcaldías manejan los presupuestos de las escuelas. Entonces, ojalá que tengamos una alcaldía en el alto que piense de un modo futurista y no se despilfarra en la plata en luces y al doble o al triple de lo que valen realmente. Y nadie dice absolutamente nada. Con el cambio que les hubiera sobrado en la luz hubiera alcanzado para haber hecho por lo menos dos escuelas, haberlas dotado de ese calor. Porque al final necesitas estar calientito esas 4 o 5 horas que pasas en clase, ¿no? A los jóvenes y niños les das un buen desayuno, un almuerzo y un lugar caliente donde estar para querer salir del colegio. Pero te da gusto ir a clase. Claro. Te sigas a ir a sufrir. Claro. Entonces, la ciudad del alto me trae muchos y muy buenos recuerdos. No, es linda ciudad y que está creciendo demasiado y que no para. Además, es impresionante cómo el desarrollo continúa y cada vez es más grande y más grande la fuerza que tiene la ciudad del alto. Y es una ciudad que no se ha expandido tanto en materia industrial por los conflictos que generalmente ocurren allí, ¿no? Claro, pero imagínese, acuérdese. O los empresarios dicen, mira, pongo una empresa aquí a ver cómo me pueda ir. El censo del próximo año nos va a traer... Entonces, un tiempo que eran bravos, ¿no? El alto es más grande que Cochabamba. Sí, que la paz ya. Sí, pero claro, tiene una densidad demográfica que permite que se siga expandiendo, ¿no? Aquí, ¿dónde vas a ser? Hacia arriba nos seguimos creciendo, ¿no ha visto? Ya quieren hacer edificios de 40 pis, 50 pis y mal hechos todavía. Ah, ya no me meto. Ya no me meto. Y le quería hablar de educación, le iba a hablar de colegios católicos más y curas, no, peor todavía o no. ¿Qué vamos a hacer? Ya que me estaba hablando de educación. Yo creo que hay cosas que siempre la gente las dijo y que sabía que pasaban, ¿no? Pero no había las formas de poder luchar contra este poder, porque es un poder esto. Tremendo poder. ¿No? Entonces... Mundial. Mundial. Uno denuncia y lo callan o lo eliminan. Claro. A nombre de Dios, lo entierran con todos los sacramentos y listo y para que se calle. Yo te digo, los curas son los más ricos del país. Los sacerdotes, sí. Las propiedades que tienen, ganaderos, sitios, y la pasan muy bien. Y además cometen este tipo de fechorías, ¿no? Por eso es que a veces tenemos tanta... Por eso uno no determina en qué manera la sociedad se maneja con todos estos chicos que han sufrido tanto daño psicológico y tanto daño moral y más bien que ni siquiera le han contado a los padres y que ellos han tratado de una o de otra manera de convivir con este drama, ¿no? Y era todo el tiempo. O sea, si vos le decías, no, déjalo que vaya que está en la iglesia, que el cura, mirá que va a ser sacristán, mirá que bien que... Le va a enseñar el cura. Le va a enseñar, mirá la barbaridad que les hacían a los muchachos. Y los muchachos no hablaban, ¿no? Claro. Y lamentablemente muchas madres o abuelas beatas que si le decía algo, no, el cura me ha hecho, no, el cura así hace. Y el cura tiene la razón. Pero es que quién se va a imaginar que detrás de una sotana se esconde un canalla, ¿no? Ahora creo que se imagina todo el mundo. Antes tal vez no, don Juan. Ahora creo que todo el mundo se imagina y sabe. Como usted dice, es un secreto a voces. Yo sé que es malo generalizar, pero debe haber muy pocas excepciones. Me hago cargo de lo que digo. Por eso yo nunca me confesé. Sí, no. ¿Cómo voy a confesar con un tipo, otro hombre? ¿Por qué me confesé con una mujer? Claro. Por ahí resulta. ¡Pero vamos! A ver, sobre la designación de los árbitros, ¿se acuerdan que lo comentamos? Es increíble que un árbitro que lo castigan tres meses dice, ¿y por qué lo nominan para dirigir este juego? No, dice, se portó bien. Pero ¿cómo se va a portar bien? Si es que tenía que cumplir tres meses. Una vez que cumpla los tres meses, recién puede dirigir, ¿no? Mirá lo que dice el presidente de los árbitros. Cuando le hacen la consulta, escúchelo, por favor. Bueno, esto es una barbaridad. Gustavo Vera, Miguel Villanueva, Raquel Acero, Edwin Paredes. Estuvieron como asistentes. Asistentes de cuarto árbitro, asistentes en campo y asistentes de bar. Entonces, los árbitros principales, señor Julio Gutiérrez, fue sancionado seis meses. Y el señor García, que estaba de bar, que son los principales responsables o líderes en campo y en cabina, también. Ahora, nosotros, todos los árbitros son de las asociaciones. Y nosotros suspendemos, no sancionamos. Entonces, nosotros suspendemos. Y con un criterio propio, nuestro, como se hace en muchas asociaciones, cuando nosotros les indicamos y les pasamos la sanción a los árbitros involucrados, menos a los árbitros centrales, indicamos que si ellos participaban activamente en sus asociaciones, en las prácticas, en las academias, en los partidos en los que se han designado, después de cumplir la mitad más un día, esta comisión podría revisar. Entonces, nosotros hemos verificado, y ustedes también lo pueden hacer, que estas personas han cumplido absolutamente todas sus actividades normales. Estos árbitros, a las asociaciones, a la federación, le han costado mucho su formación. Y dentro de una nota, que se la podemos pasar inclusive, nosotros le indicamos esto, con el afán de que estas personas no abandonen el arbitraje. Porque ante nada, somos árbitros y somos humanos. Recibimos informes en todas las asociaciones, que son autónomas, y el señor Vera, que es sobrino de un miembro de la comisión, cumplió absolutamente con todo. Igual el señor Villanueva, la señorita Raquel Acero también, el señor Edwin Paredes también. Se puede dar cuenta, dice que las asociaciones son autónomas, o sea, los castigos de la federación no corren con las asociaciones. Tamaña ignorancia. De ellos, no de nosotros. Nosotros suponíamos que un tipo que ha sido castigado tres meses, no lo han castigado por buen tipo. Los han castigado por los incidentes de Palmaflor y Bolívar, y Brumín, perdón, donde se jugaron como media hora más del partido, y una serie de detalles más. Estos fueron partícipes de ese bochorno del arbitraje boliviano. No, no, es que se portó bien. O sea, se portó bien. Y es más, no, es que él es su sobrino del que está al lado de la comisión. O sea, se puede dar cuenta. Es que también son cuatro mil bolivianos que cobra cada árbitro. Mirá, la encontraron la beta a esto. Uno es árbitro, dirige un fin de semana. La otra semana, Balbor, cuatro lucas. No, Bor, a los que miran. Después árbitro. O sea, al mes están ganando 16.000, 20.000 bolivianos. Me parece correcto. Está bien, pero hagan bien su trabajo. Claro. Porque los árbitros de Copa Sudamericana y Libertadores ganan 3.300 dólares. Es por partido. Y hay dos bolivianos que van a dirigir. Entonces, eso vuelve forrado con Verdoso. 3.500 cada uno y los líneas también. Bien, pero está bien que gane. Me parece fantástico. Pero que hagan su trabajo. Que hagan un buen trabajo. No siquiera su trabajo. Un buen trabajo. O sea, yo los sopapeo a un árbitro. Me van a castigar un año. Pero no puedes. Yo me porté bien y a los tres meses vuelvo. ¿Cómo vas a generar tú ese certificado de buena conducta? A ver, o es que cuando estacolás que nos llevaban a preso los pacos por toque de queda, ¿no? Claro. Te daban un tarro de cal y íbamos a pintar piedra. Trabajan la comunidad. Pero algo tendrían que hacer, ¿no? No estábamos en un centro penitenciario para decir buena conducta, digamos. Bueno, se portó bien. Eso es lo que están diciendo. Se portó bien dentro del penal. Colaboró. O al final tendrían que meterlos a una cárcel, ¿no? Para ver si se portan bien ahí adentro y recién les dan antes la salida. Pero estos están en su casa. ¿Cómo se portaron bien? ¿Quién hace el informe? ¿Ellos mismos? ¿Su mujer? Sí. La mujer le ha pasado el informe. Ay, llegaba temprano todos los días el papito, traía todas sus cositas. Ay, entonces, le suspendemos el de tres meses a un mes. Hay que suspender el castigo, entonces. A los dos meses, ¿por qué? Porque este es un caballero. Por eso hacen lo que hacen. Hacen lo que les da la gana, esto es infame. Por eso hacen lo que hacen. Y por eso el arbitraje boliviano está donde está. Está como está. Hacen lo más fácil. Cambiar de energía. Bolivia va a recibir a Barcelona. Cinco jugadores menos vienen con Barcelona. Qué bien. Si no le ganan a Barcelona con cinco menos, son unos muertos. No, claro. Tienen que buscar asilo en cualquier ciudad, porque ya no lo quiere nadie ustedes. Además, la gente no quiere ir al estadio hoy día. Hay una apatía terrible para el partido de hoy, ¿no? La academia es líder del Grupo C, nadie lo discute. Hoy, ocho de la noche, juega con los ecuatorianos por la cuarta fecha. Si gana hoy, hará nueve puntos. Y quedará ya no más. Con un pie adentro. Sí, señor. Pero, ¿qué dice Torino Melgar? Nosotros tenemos que hacer el fútbol que hacemos en La Paz con una gran intensidad. Sabemos el equipo que es Barcelona. No sé si se va a venir a meter atrás. La verdad, no sabemos eso. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol, jugar como sabemos. Tratar de abrir el resultado lo más rápido posible para jugar con más tranquilidad. Y bueno, esperemos que sea un gran resultado para nosotros. Bueno, ahorita nos enfocamos solamente en nosotros. Dependemos de solamente nosotros. Somos los primeros del grupo. Tenemos la posibilidad de depender solamente de nosotros. Así que yo creo que ganando estos dos partidos que tenemos en casa vamos a tener posibilidades muy grandes de pasar a la segunda fase. Bueno, eso lo va a ver el profe, no sé si voy a jugar o no. Pero bueno, si nos toca estar, va a ser un partido creo que tenemos que tener mucha movilidad todos. Tenemos que llegar al arco con mucha gente, presionar, tratar de dar al rival del primer minuto. Y bueno, así yo creo que vamos a sacar un resultado positivo. Se habló muchas cosas, muchas cosas falsas salieron. Pero bueno, mentalmente creo que nosotros estamos bien. El jugador se basa de eso, se basa de la mentalidad, de la cabeza. En la Copa Libertadores estamos muy bien, como dije, estamos primero de grupo, un grupo muy complicado. Bien en la liga no nos está yendo como queremos, pero bueno, sabemos que estamos haciendo una grandísima Copa Libertadores. Tenemos la oportunidad de clasificar jugando en casa estos dos partidos. Tenemos que tratar de sacar un buen resultado el martes para estar más tranquilos y que todo se vaya calmando otra vez. Veamos cómo forma Bolívar el día de hoy. A ver, por la noche. Por la noche. En portería, Lampe. Está bien. Yo no sé por qué jugar con tres en el fondo, es verdad que no. Yo sigo pensando que hay que jugar con cuatro. Yo también. Uno al fondo y tres pegaditos. O cuatro en línea también. O cuatro en línea, ¿no? Sagredo, Ferreira y Bentaberri. Sí, los tres que van en el fondo. Está bueno. Tres, veintitrés y cuatro. Veintiséis y cuatro son treinta. Vamos a hacer la suma de todos, a ver. Treinta. En la mitad de la cancha, por la izquierda, Oceda, que va en reemplazo de Roberto Carlos Fernández, que está expulsado. Vejarano, por la derecha, va Batman. Oiga, su equipo hace cuarenta y cinco días que no gana, ¿no le da vergüenza a usted? No, no, para nada. Y él dice, no, no, ya te hiciste sin vergüenza, entonces. Ay, hay subidas y bajadas, ¿qué vamos a hacer? Hay procesos. Tanto tiempo, cuarenta y cinco días, no. Mire, el Tigre es segundo, ¿cuántos años? Y no le da vergüenza. No sé, yo estoy hablando de Copa Libertadores de América y no estoy hablando de Díaz Trongue. Y me interesa un poco lo que pasa con esos guachos, ¿me entiendes? Villamil, Justiniano y Tonino. Definitivamente el español a Vaca no lo quiere. Entonces, ¿para qué lo trajeron? ¿Eh? Pues yo te digo, Vaca es mucho más de lo que te puede aportar Tonino. Ahí estoy bien con Villamil, Justiniano, me parece fantástico. Pero Vaca, yo creo que debía ser el enlace más arriba. Y la cosa podría mejorar mucho, ¿no? Al Garañas, por una de las bandas y pobeda, creo que allí no hay mucha discusión. Pero Al Garañas que se mete en la cabeza, que él es un levantador de centro, que no es un filiquitador. El único equipo que hizo goles fue en el alto, pero en el alto hasta yo hago goles. Con un equipo como Juaba Orway, que te metían veinticinco centros, había que ser muy malo para meter por lo menos unos tres o cuatro goles, ¿no? Sí. Pero digo que en Oruro, hasta los más fuleros han sido goleadores en Oruro. Te pegan 40 centros, metés cinco. Sos Gardel. No importa que el otro 35 los tires para el frente. Entonces, la otra puede ser el chileno, la otra alternativa, que está en el banco de suplente. El goleador del fútbol boliviano mete goles de penal. Imagínate, el chileno. Rasputín. A ver, ¿te lo conoce a Rasputín? ¿Lo ha visto alguna foto alguna vez? No, no, no. Es bueno que lo mire. Busque Rusia, los zar, busque el gran Rasputín y ahí se va a dar cuenta. La cara que tiene se parece a Rasputín. Ah, sí. Bueno, ese es el equipo. ¿Qué usted le puede mejorar a esto? Como usted, haría una línea de cuatro. Cuatro, tres, dos. Para eso lo bajás a Bejará, ¿no? Sí. Ya, y lo pones a Sagredo igual, por la izquierda. No es así, jugás cuatro, cuatro, dos. Uceda por la izquierda, como un volante ofensivo. Yo le pongo a Vaca para que lo haga jugar a Uceda y armás una parejita por la izquierda. Y allá al Garañas no me cuadra. Y por derecha armás otra pareja con Justiniano y Bejarano para que suba. Pero Justiniano tiene la obligación de marcar cuando suba Bejarano. Claro. Y arriba, Poveda, que es el goleador. Bueno, el goleador del fútbol brasileño, porque aquí no le ha ido tan bien todavía. Y al Garañas, que tiene que ir por la banda. O Rasputín, que podría ingresar en el segundo tiempo. Después, no sé, le pregunto a algún bolivarista por allí, que hay varios. ¿A quién podrían modificar o poner para mejorar esto? El patito le falta ahí, el patito. El patito no está. Ese es el tema, ¿no? O sea, tenés jugadores que ganan 30 mil dólares y no los pones en estos partidos. ¿Cuál es el problema? Yo al patito lo pondría, no sé, si adelante en vez de la al Garañas. O dejo que el Justiniano baje y lo pongo al medio. No, tenés que ponerlo por la banda. En vez de al Garañas lo pones al pato. Yo creo que aquí, ¿qué harían? Hacia el línea de cuatro, lo sacan a Oceda y lo ponen al pato por allí. No lo van a poner ahora porque el pato no marca nada. No se marca ni él. Entonces... Creo que ya se cansa un poco. También ya es un jugador mayor. Viejo, que además no juega en ninguna liga más, más que aquí. Si va de aquí, se va para su casa, hace churrasco. Pero es un buen jugador, desequilibra. Entonces llega un momento en el que se cansa. Entonces no puede entrar de inicio para jugarte un partido entero. Estamos hablando de lo mismo que pasa con Lukaku. No te va a jugar un partido entero. Pero no va a comparar Lukaku con este muerto. No, 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 no. Que entra medio tiempo para hacer un buen partido. Porque el físico ya no le da para. Lukaku aguanta, lleva, como marca un tipo. Pero 20 minutos. El otro es un farolero, tribunero, que va, toca la pelota frente a la tribuna y después se va a dormir. Pero 15 o 20 minutos Lukaku te aguanta y te juega así. Con una energía total. Ahora vamos a decir Zlatan también. Zlatan finalmente ni siquiera juega en el Milan. Lo tuvieron allí pero tuvo un problema de la rodilla. No, a este gana 35 euros de los mejores sueldos del país. Este vago tiene que correr 150 minutos. ¿O no? ¿Ve que usted pertenece al grupo de los fans alcahuetes de este equipo? Está bien, yo sé que... Que permite que todos estos jugadores que no juegan en ninguna parte del mundo vengan aquí a chorearnos la guita y no querer correr. ¿Eh? Pero, Juan, es la guita de nuestro amigo Claude. O sea que se la gaste nomás, no le importa a usted. Claro, que le gaste. Ahora es un jugador mayor que tiene talento de juego pero no tiene capacidad de jugar un partido entero. Se cansa. Entonces, bueno, métalo al pie y si hace un buen partido en medio tiempo... Hermano, Chichi Romero también juega 20 minutos. Yo le aseguro que un buen jugador en medio tiempo puede hacer valer sus 35 mil. Puede. Muchos que ganan muy poco, que juegan todo un partido, no valen ni siquiera 3 mil. Es increíble, Dios mío, ¿no? ¿Cómo hay gente que socapa tanto vago que no juega en un partido entero? No, me voy. Después de eso me voy. No, no, no se vaya. Me voy. ¿Romero dónde está, Romero? No se vaya. No, no, pero es que no me puede decir usted. Es que es difícil que yo le quiera pagar a usted. A ver. Es difícil que yo le quiera pagar a usted 40 mil dólares por jugar en mi equipo y lo quiera hacer jugar los 90 minutos. Pero si yo tengo que jugar, pues, los 90 minutos. Pero ¿lo va a lograr? Una cosa es que tenga, otra vez que lo logre. Pero si usted es bueno, si usted es bueno para jugar, le pago los 40. Maestro. Señor Romero. Que en 15 minutos me desequilibre el partido. Ustedes véanlo. No le importa que venga. 45 días y nada el Bolívar. ¿Qué pasa? Ya le he dicho, 3, 4 años, 5 años de segundos y no decimos nada de ustedes. ¿Qué tiene que ver esto? Estamos hablando de Copa Libertadores. La América de un momento mal que atraviesa su equipo. De eso estamos hablando. Es más, el licenciado, que es un fenómeno, ¿ya? Pero este como Saddam Hussein, fanático. Igual que mi hermano. Cuando le hablas del Bolívar, te saca la carta del Biribus, del León, del Tigre que está allá afuera. ¿De qué mal momento me habla? Estamos primeros en la tabla. Ganando este partido estamos con un pie en la siguiente fase. ¿Qué mal momento me habla? De la división profesional. Hace 45 días que no le metí un lugar a nadie. Hasta eliente Petrolero está más arriba, ¿no? ¿Y usted cree que nos interesa la división profesional si logramos clasificar a la segunda de la Libertadores? Así es, los deportes. Se pueden quedar con su división profesional y pueden salir campeones los que quieran. Defiende, agarra y espada. Cinco jugadores menos viene Barcelona hoy. Bien. O sea, cinco menos. Y esa es culpa nuestra. Y el Fluminense viene con tres menos para el Tigre. No se pueden quejar. Agrave, agrave. Por eso le digo, situación, situación. Pero no estamos en un mal momento en la Libertadores. Primeros en el grupo, ganamos este partido, un pie adentro en la siguiente fase. ¿Cuál mal momento? ¿No va a querer comparar lo que está pasando con la división profesional? ¿O sea, no nos interesa el fútbol nuestro de cada día? Sí, nos interesa. Interesa. El Tigre está a punto de clasificar también y va a puntero de la división profesional. Está arriba, está arriba. No está tan a punto de clasificar, está menos. Él necesita todavía. Si gana los tres partidos acá, necesita algún movimiento numérico para lograr clasificar. Así defiende a ese equipo. Sacar un punto afuera, que empaten otros y demás. Bien, bien. En cambio de Bolívar ya ha ganado afuera, ya tiene... Me gusta la fidelidad que tiene a ese equipo, ¿no? No le interesa la plata, como no le hagan hasta en esto. Estos son mantenidos, ¿eh? Claro. Estos son, ¿no? ¿Quién garpa? ¿El señor Claure? Claro, el señor Claure, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, es el que los subvenciona, ¿no? El día que se vaya este, se mueren de hambre. Que le vaya bien, don Juan. Cuídese mucho. Gustazo. Mañana, mañana espero que se venga de Celeste para celebrar el triunfo, por favor. Yo le apostaría, pero el cabello ha crecido tan rápido que me impresiona, ¿sabes? Creció súper rápido, la verdad que sí. Me impresiona. Yo con esa apuesta, o no sé qué le hicieron, ¿sabes? Rápido, rápido. Bueno, hablando de eso... Dije que los jóvenes a nosotros nos crece el cabello. Así es. Usted se lo pegue y no pasa nada, mira. Mira, sigue, ¿no? Bueno. El aeropuerto del alto es un piojo tuerto. Tu no significa fique... Hehehehe